La ingeniería de mercados me dio la posibilidad de mirar el mercadeo como un tema verdaderamente cuantitativo con el cual podemos ayudar a muchísimas empresas a tomar decisiones. Antes consideraba que la ingeniería de mercados era un tema de creatividad. Hoy entiendo que si nos basamos en herramientas cuantitativas, podremos llegar a muchísimas empresas y beneficiar a todos nuestros clientes. Que se den cuenta que esta es una carrera de futuro. Cuando la carrera la fundaron, ni siquiera nosotros los primeros alumnos entendíamos la dimensión que iba a tener esto. Hoy estamos en una era digital y solamente con herramientas cuantitativas, sacándole el jugo a toda esa información, las empresas van a poder competir contra los grandes monstruos internacionales. La ingeniería de mercados es la carrera del presente y del futuro. Universidad Autónoma de Bucaramanga. Vigilada a mi educación.